Muy buenos días, nos encontramos en estos momentos con el licenciado Álvaro Conrado Pérez Aquino, quien hace unos días hizo acreedor por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México, Asociación Civil, al micrófono de oro, uno de los premios más importantes que precisamente otorga esta organización, esta Asociación Nacional de Locutores de México, y precisamente en el marco del Día del Locutor, del Trabajador de la Industria de Radio y Televisión, pues saludarlo al licenciado Álvaro Conrado Pérez Aquino. Muy buenos días. Muchas gracias, Ramón, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues empecemos a platicar por este premio. Precisamente en este marco, este Día, Día del Trabajador de la Industria del Radio y Televisión, conocido más comúnmente como locutor, ¿qué siente usted de haber recibido este premio? Pues mira, me llena felizmente de satisfacción el hecho de que me hayan propuesto y finalmente haber obtenido este premio. No exactamente por la locución, porque yo no estoy frente al micrófono, pero por los comentarios y por mis participaciones en las redes sociales que difunden mis artículos constantemente. Y además de que mis comentarios aparecen en otras radios de la entidad, estamos cubriendo prácticamente el estado de Oaxaca. Entonces me hicieron el favor de entregarme este micrófono de oro. Yo me siento muy halagado y humildemente les digo que lo acepto con toda la responsabilidad aquella que conlleva. El hecho de ser veraz, oportuno, de ser eficaz en lo que se dice y serio sobre todo. Hacer las cosas con ética, con buena disposición, siempre a favor de la sociedad. No decir cosas que no suceden, tergiversar los hechos o no referirse a los hechos sociales que están aconteciendo en el momento, pues deja de ser un compromiso para quien está al aire muchas veces. Yo lo hago con respeto y con valor, con apego a mis valores, tanto morales como a mis valores de formación jurídica. Hago los comentarios y me responsabilizo desde luego por lo que en ellos digo. Te agradezco el hecho de que me estés entrevistando y que des a conocer este premio que en realidad digo es muy satisfactorio y que yo acepté con mucha humildad el día 6 de septiembre allá en la Ciudad de México cuando el gobernador del estado hizo la ceremonia y la premiación de diversas personalidades, no solamente del micrófono. La Asociación Nacional de Locutores de México premia a lo más granado en cuanto a la comunicación, sí, en cuanto a las personas que se dedican al altruismo, en cuanto a las personas que se dedican también al desarrollo industrial, que se dedican al desarrollo de los jóvenes y que están muy pendientes en cuanto a otros rubros del desenvolvimiento humano. Están, premiaron a un número aproximado de 80 personas, entre las que como te digo destacaron industriales, intelectuales, escritores, poetas y dos locutores y tu servidor. Consecuentemente les agradezco mucho también a ustedes que me estén dando la oportunidad de dar a conocer esto que al fin y al cabo es en beneficio de la sociedad de Tlaxiaco y de sus alrededores porque ya dije, estos medios de comunicación entran a muchas partes del estado en donde no existen otro tipo de comunicación. Ser locutor es una gran responsabilidad desde el que está atrás del micrófono, en frente del micrófono, dando noticias, alegrando la vida de las personas, comunicando deportes. ¿Cuál sería su mensaje en este día para los diferentes locutores en el país y a nivel internacional? En el país, en nuestra región sobre todo, que seamos personas que comunican con certeza, con prontitud, con inmediatez. Es decir, que los acontecimientos que están sucediendo es costumbre de la radio darlos a conocer de manera inmediata. En otros lugares me he referido a que es la radio uno de los medios más eficaces por los que tú conoces inmediatamente los acontecimientos que se están sucediendo. Muchas de las veces vamos nosotros en el camino, detrás de un volante, vamos sintonizando la radio por diferentes motivos. Y uno de ellos es informarnos muchas veces cómo está el tráfico, cómo está el tiempo, cómo están los problemas sociales y saber cómo vas a llegar y qué vas a hacer en primera instancia de tus viajes. Eso es muy importante. Entonces, comunicar con veracidad, con inmediatez, es muy importante para nosotros. Sobre todo, también dar la comunicación con toda responsabilidad y responsabilizándose de lo que dices detrás de un micrófono. Bueno, pues, su labor profesional también es ser notario público y notario de esta heroica ciudad de Tlaxiaco, el número 60, según el estado de Oaxaca. En este mes, pasando otro tema, pues se ve precisamente la situación de septiembre, mes del testamento. ¿Qué nos puede opinar de este tema? Que una vez más estamos en este programa, en el mes de septiembre, he estado invitando por este y otros medios a las personas que acudan a la notaría a realizar su testamento. Este es el medio más eficaz que tenemos jurídicamente en nuestro sistema legal en México, para que podamos dejar en orden nuestros asuntos y poder tener la certeza jurídica, la tranquilidad espiritual y personal de que nuestros bienes quedarán en manos de nuestros seres queridos. De las personas que nosotros queremos que hereden nuestros bienes, que son el producto de nuestro esfuerzo y que conforman nuestro patrimonio. La gente debe entender que este es un programa que se pone en sus manos con todas las facilidades, económicas sobre todo, para que vengan y puedan plasmar su testamento. No es solamente en beneficio de tu familia, sino de todas aquellas personas que se relacionan, a lo mejor amistosamente, sentimentalmente contigo y que también puedes establecer un legado para ellos. Porque la herencia compete a los hijos, a los familiares más cercanos, pero los legados generalmente competen a aquellas personas con las que moralmente estás comprometido y a quienes les debes un favor por agradecerles. Esa es la misión y el testamento es el documento más importante que tenemos en nuestro sistema jurídico y que se emite de manera personalísima. No podemos testar dos personas en un solo testamento, tenemos que hacerlo de manera personal, en secreto, generalmente en ausencia de nuestros herederos, porque las disposiciones testamentarias son bastante difíciles, que implican relaciones y dejan compromisos para el futuro, para después de la muerte. Bueno, abarca mucho el testamento, se puede testar prácticamente cualquier cosa, incluso usted nos mencionaba hace algunos días que se pueden reconocer a hijos durante el testamento. Así es, el sistema jurídico mexicano dice que en última instancia el testador puede reconocer hasta el último momento de su existencia en testamento a sus hijos. Entonces, hay personas que se pasan la vida teniendo otros hijos por allá afuera de su matrimonio, al margen de lo que es el seno familiar, y que no lo dan a conocer por diversas razones. Entonces, en el testamento pueden hacerlo, y por eso me refería a que es personalísimo y que se debe dictar en secreto, porque hay muchas disposiciones en las cuales, por ejemplo, se rompe con la tranquilidad familiar, se rompe con los lazos jurídicos del matrimonio, cuando alguien se entera que existen hijos fuera del matrimonio y que fueron reconocidos. Entonces, en ese momento pueden surgir graves problemas dentro del seno familiar, o del núcleo familiar, y es por eso que se evita que el testador invite a sus hijos al testamento. En algunas ocasiones nosotros hemos tenido que rechazar a los herederos acá en la notaría, porque vienen y dicen, es que mi papá o mi abuelito va a testar y quiero escuchar, quiero saber, quiero oír. Pues tienen, a lo mejor tienen razón, pero no tienen derecho, y entonces nosotros tenemos que decir, usted no puede estar presente durante el testamento. Y es ahí donde nosotros cobramos principal relevancia e importancia jurídica para que ese documento verdaderamente trascienda hacia donde quiere el testador llegar. Hay que aprovechar septiembre, mes del testamento. Así es, yo invito a todos, invito a todos a que puedan venir a dictar su testamento. Estamos acá en Colón 17, en el centro de la ciudad de Tlaxiaco, y no solamente esta es una disposición que podemos hacer cuando ya estamos en la tercera edad, o estamos en la cama moribundos. El testamento lo puedes dictar desde el día que cumples 18 años, y no necesariamente porque tengas bienes inmuebles, sino porque existen muchas relaciones en el ser humano que van a dar motivo a una herencia. Así, por ejemplo, alguien puede ser empleado y tener un seguro, tener una póliza, tener una inversión. ¿Quién va a ser su heredero? ¿Quién va a hacerse cargo de eso o reclamarlo en su beneficio? No significa, no es un bien inmueble, pero sí lo es un objeto de riqueza, y consecuentemente lo va a heredar, lo va a defender, y desde los 18 años podemos dictar nuestro testamento. Hay personas que se dedican, por ejemplo, al servicio público en la marina o en el ejército, y que están expuestos a la muerte constantemente, en peligro de muerte. Entonces, esas personas, si no tienen un bien inmueble, pues tienen sus prestaciones a las cuales accederán sus padres, y será muy, muy fácil que lo hagan mediante el testamento. Bueno, pues le agradecemos al licenciado Álvaro Conrado Pérez Aquino, quien además hizo acreedor al micrófono de oro por la Asociación Nacional de Locutores, y notario público número 60 de Cerroica Ciudad de Tlaxiaco, por esta entrevista en estos dos temas, precisamente este premio, y también septiembre en el testamento. Muy buenos días. Gracias. Gracias.